Yo creo que la última semana he sufrido mucho, la verdad vengo con una tendinitis en un tendón que hace dos días me iba a retirar, pero bueno, me trataron con la indiva, todo, me recuperé bien y bueno, hoy otra etapa más, trataremos de estar con Vicenzo, trataré de ir en la fuga, si puedo estar y ya para tener hombres adelante, queremos estar ahí con el cuarto puesto, Vicenzo está muy bien y bueno, eso es lo que hay y aquí vamos por otra vía más de montaña. Cuando le pregunto algo quizás más emocional, siempre que usted sale a hablar, sale con una sonrisa, se le dibuja una sonrisa en su roster, ¿está feliz de todo lo que ha vivido su segundo giro? Sí, sí, una experiencia muy distinta, obviamente, cada corredor siempre quiere algo más, pero bueno, lo más importante es pasar el día sin caídas, todo y disfrutar, disfrutar el día a día, la verdad son 21 días que a veces uno está feliz, triste, pero bueno, atrás de esto también está la familia siempre. Si viene el momento, ya dejan el giro más, a futuro, ¿cómo se ve en el equipo? Bueno, ¿qué va? ¿qué ha venido? ¿le corredir? Nada, toca ir poco a poco, bueno, sigue Miguel Ángel y todo y bueno, tengo otro año más en el equipo, ahorita iré a Colombia a recuperarme la tendinitis y todo y lo más importante es seguir el proceso y a ver si sería capaz de hacer algún día el IE.